Oye mami, pon claro a uno porque de verdad yo quiero que sepa Que por más que este es lo que yo siento por ti Yo no voy a vivir mi vida entera atrás de ti baby Y ya me cansé de estar contigo siendo una amistad De verdad yo quiero algo más contigo Llegué aquí junto al bro cero cero Y cogimos para el cuarto verde a desahogarlo Y expresar sobre lo profundo en otro sentimiento Que lo que siento por ti va más allá de la mitad Tu sonrisa baby me mata Y por eso yo quiero decirte ahora Mami quiero estar contigo No me interesa ser tu amigo Mami quiero algo más contigo Mami quiero algo más contigo Mami quiero estar contigo No me interesa ser tu amigo Mami quiero algo más contigo Mami quiero algo más contigo Para la escuela yo fui Con una gran astucia de todo el tamaño Loco por salir ya que este era mi último año Pero nunca le llegué Lo que a mí me pasaría antes de más Yo me enamoré de ti Eso me hizo mami un gran daño No escribía No escribía No estudiaba En recreo siempre me quedaba Mi madre a mí me preguntaba Que qué diablo era lo que me pasaba Pero no lo sabía decir Por por cual que ni siquiera yo mismo le llegaba Solo sé que estaba ficiado de ti Y tú ni siquiera a mí me mirabas Pero nada Estaba claro lo que otros tiguerés A ti te gustaba Baby dame la oportunidad Este loco de verdad te ama Y te juro que nunca te va a faltar Ese te quiero por la mañana Una persona que esté al menos encontrado A veces en el camino Te lo acordaba Yo quiero estar contigo solamente No me importa lo que digan esa gente Mami yo no soy un delincuente Pero te voy a robar ya De lo pendiente El bro cero cero Yo seré como tu abrigo Si te escapa te persigo Tú conmigo yo contigo Mis manos tocándote Desde la boca hasta el hombro Eso no hace Por ti me quedo afuera como Tito Y no cojo la clase Tal vez con tu mirada Puede ser que yo hasta pase Pa' confundir el enemigo Me voy a poner pa'l de disfraz Ella no quiere irse Ella quiere quedarse Mensaje tras mensaje Tratando de conquistarte Ahorita caigo preso Por el corazón robarte ¿Y cómo así? Ella quería saberlo todo de mí Hasta la fecha en que nací Hasta que la conocí Me di cuenta que eso era un sí Y ya tú sabes No te voy a decir mucho Dejémoslo ahí Mami quiero estar contigo No me interesa ser tu amigo Mami quiero algo más contigo Mami quiero algo más contigo Mami quiero estar contigo No me interesa ser tu amigo Mami quiero algo más contigo Mami quiero algo más contigo El Bro Cero Cero Junto al Impro Controlando el sistema solar Junior Ventura El Guacho Opeye El Efrí Logotipo Flow Toma nomás Comando produciendo En el cuarto verde La Sánchez Sirri El Peña Gómez Sirri Todo lo que termina en iris Ya tú sabes Nos quitamos Antes del siglo